No importa lo que diga, lo que diga, lo que diga, lo que diga, lo que diga. Él prefería un partido de fútbol que un plato de comida. Mi hijo ha sido una persona activa, yo le admiro. Hay mucha gente que me dice, es un buen muchacho. Yo soy fanático del Águila. A mí mi tío me invitó al estadio y me inculcó los colores negro-naranja. Me ha llevado a conocer una barra muy buena, muy bonita, que es la barra de la banda de la capital. Ellos, aparte de ser una barra, han sido como mi familia. Para mí el fútbol significa alegría, diversión. Es que es una vida, el fútbol es una vida. Bueno, nos ha tocado vivir la experiencia que vivimos en Nicaragua, que vivimos en Guatemala, que por cierto no fue mal. Pero la verdad, si el equipo gane o pierde, siempre lo alentamos. Es una cosa de corazón que nosotros lo hacemos. Cuando nosotros, pues a lo mejor no tenemos nuestra mejor tarde, nuestra mejor noche, son quienes nos mantienen alerta, quienes nos demuestran, pues, de que tenemos, más allá del compañero, tenemos familias enteras porque están esperando lo mejor de nosotros. Pues, pues, en realidad lo conocimos en el colegio, en el colegio Miguel Cervén. Tenemos varias anécdotas, pero creo que una de las más especiales fue cuando quedamos campeones del torneo estudiantil de toda la zona de Ciudad Delgado. Porque en realidad creo que la amistad va mucho más allá de los colores. Él, pues, siempre ha sido aficionado a Águila. Y es bonito, pues, porque en realidad cuando nos juntábamos en la cancha los días domingos, creo que no importaba nada más allá de que buscar los tres puntos para el equipo, pues, para el que estábamos jugando en ese entonces. Yo estaba viendo el teléfono, al ratito, me comenzó un sonido en el oído. Luego me fui a bañar, pues, dije, tal vez se me pasa, dije, pero no, el cuerpo ya se me comenzaba a debilitar. Entré en coma, sí tuve 22 días hospitalizado. Lo que viví en ese hospital no me fue fácil. No me fue fácil y uno siente que se va parte de uno. Como mamá le digo, yo sentía que se iba parte de mi vida. Siempre hacemos siempre un en vivo, lo que sea, y ahí, pues, una compañera común que está en Estados Unidos, pues, me comentó lo que le había pasado a Miguel. Que le había dado un derrame cerebral y eso puede pasarme a mí, o sea, puede pasarle a cualquiera y que, sobre todo, pues, más allá de lo que uno siente es de que es una persona con la cual me identifico, o sea, tiene mucho en común conmigo y verlo, pues, en esa situación creo que nadie, nadie, pues, lo esperaba. Cuando salí del hospital ni me podía dar vuelta, ni podía mover mi cuerpo, para nada, para nada. La barra del águila hizo una publicación en el diario, entonces, teletón viene y como ahí pusieron el número de teléfono, ellos se contactan conmigo y asumen la rehabilitación de mi persona, ¿verdad? Todo lo que estoy viendo es increíble, honestamente es increíble. El que esté parado es una gran alegría, es una gran ganancia, que ni tragar bien podía, ni masticar la carita, hoy se lo está viendo diferente. Cuando yo caminé en Navarra, me sentí muy feliz porque nunca me había parado yo solo a caminar, entonces, fue una situación muy feliz porque sentía que tenía una esperanza para salir adelante, ¿verdad? Yo era de las personas que creía que teletón era mentira, pero me doy cuenta que es una realidad y ayuda mucho. Nunca pensé que yo iba a poder necesitar de ese lugar, me dieron una esperanza para salir adelante, claro. Una de las cosas que yo puedo valorar es el acercamiento hacia él, porque yo he sido una persona quizás simple, honestamente simple, no soy cariñosa, ¿verdad? Y esto me ha llevado a acercarme más a él, a tener más comunicación con él, a amarlo más y es un gran ejemplo para mí, es una gran ayuda para mí. Aquí no estoy sintiendo que yo le estoy ayudando a él. Aquí estoy sintiendo que él me ayuda a mí. Y una cosa es ver o convivir con personas con esa discapacidad, que estarlo viviendo como a mí, que sea parte de uno, no es lo mismo. A veces uno, hasta que le pasen situaciones como esta, pues se da cuenta de lo afortunado que es al poder caminar, de lo afortunado que es al poder correr, de lo afortunado que es al practicar un deporte. Pero más allá de todo, lo que pueda lograr uno en la cancha o en un trabajo o en una universidad, creo que lo que prevalece y lo más importante siempre va a ser la humildad, mantener siempre los pies en la tierra y tratar de la manera de ayudar a crecer a los demás. Creo que eso es lo primordial. Para mí las barreras son las cosas que tú te pones en tu cabeza. Yo sé que con la ayuda de Teletón voy a salir adelante. Es que es muy bello aprender a agradecer el agradecimiento. Es muy bonito descubrir qué es agradecimiento. Agradezco a todas esas personas que me han apoyado con mi hijo. Otros años pues no fui yo, fueron otras personas. Ahora soy yo, ¿verdad? Y gracias, gracias por ese gran apoyo que Dios les bendiga a todos, ¿verdad? De corazón, muchas gracias. Yo quisiera decirle a todas estas personas que han apoyado a mi rehabilitación. De corazón les digo que les agradezco todo lo que han hecho por mí. Y aparte, tengo que darle gracias a Teletón porque ellos se acercaron a mí y me están ayudando a mi rehabilitación. Aprendan a sembrar para que puedan cosechar algo bueno.